¡Atención, mamás y caballeros! ¡Atención, mamás y caballeros! ¡Héctor Rosario! ¡Atención, mamás y caballeros! Bien, ahí están ambos púgilos ya llamados al centro del cuadriátero. Ustedes son dos profesionales, no quiero golpes bajos, no quiero con el codo ni con la cabeza. Y suéltelo a todos. ¡Atención, mamás y caballeros! ¡Atención, mamás y caballeros! ¡Atención, Steven Rosario! 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 Lo mete contra las cuerdas, Steven está en malas condiciones, se agarra y está tirando en el rompimiento Steven García. Y el árbitro le está llamando la atención, ciertamente tiró ahí cuando no tenía que hacerlo. Y es la segunda vez que lo hace, de tirar mientras está en el agarre y el árbitro intentando romper. Tremenda izquierda le dio Rosario ahí y nos parece que es cuestión de tiempo. Ha llegado demasiado fácil, Rosario, prácticamente la defensa nula por parte de Steven García. Una derecha que falla, Rosario, también una izquierda. Buena defensa en esta ocasión de Steven García, ataca por abajo Rosario. Y Steven no ha tirado mucho, la verdad. Aquí el agresor todo el tiempo ha sido Héctor Rosario. Para mí que nos ha agotado el efecto todavía del golpe. Está buscando que pase el tiempo. En esta parte final del primer asalto combina bien Rosario, pero no llega de forma plena a Steven García. ¡Este tremendo open! ¡Y va y fuera ahora Steven García! Cuando estaba continuando el primer asalto, Están contando con toda protección, enviado a una esquina neutral a Héctor Rosario. Está en malas condiciones, Steven García. Con la campana concluye el primer asalto. Y mucha, gran parte del público de pie, muy emocionado con la demostración que ha dado hasta el momento el muchacho de Guayná, Héctor Rosario. Bueno, Steven, no creo que tenga la estamina suficiente, Gerardo, como para ir mucho rato más. Ha recibido fuerte castigo. Le están llegando bien los golpes de Rosario. Y yo te diría que en este segundo asalto tiene que hacer los ajustes y no se va. Muy rápido de mano para lo que ha enseñado hasta Steven García Héctor Rosario. Ahí tenemos la repetición de parte de la acción del pasado asalto. ¡Observen esa izquierda tremenda! La soga ahí fue el mejor aliado de Steven García. Hubiese ido al cuadrito. ¡Observen ese open tremendo! Con ese lo tumba ahora en la parte final del asalto. No solo ha sido con gran fortaleza el ataque de Rosario, sino con gran puntería, con mucha certeza. Y como que no vemos Steven García que las tiene todas consigo. Ahí está nuevamente llaveando Rosario a su oponente consciente de que lo puso en malas condiciones. Y yo creo que él, al igual que la mayoría de la gente aquí, está pensando en que esto es cuestión de tiempo. Steven no ha podido hacer los ajustes, tremenda derecha corta. Ataca abajo, ahora fuerte a Steven García. Retrocede Steven, está en problemas García. Tremendo el ataque, incesante y con gran puntería de Héctor Rosario. Prácticamente todos sus golpes están haciendo blancos. Ataca fuerte ahora con una combinación. Lo llavea. Steven retrocede. Ataca, falla ahora Héctor Rosario. Se encima ahora. Steven lanza una derecha por arriba. Y haciendo muy poco la ofensiva Steven García. Un golpe aislado y fíjate que prácticamente ya dejó de combinar. Entra con una buena derecha nuevamente Rosario. Prácticamente midiéndolo ahora Héctor Rosario. Ahí entra Ramón Solís. Lo separa. Lo regresa a la acción. Graviando Rosario. Se para ahora a pie firme con él. Llevando la mejor parte. García ha sido blanco perfecto. Ahí hizo un upper. Que falló. Continúa al acecho Rosario. Tentando de combinarlo. Ataca abajo ahora arriba. Con dos derechas consecutivas se cubre Steven. Continúa de pie. Tremida derecha. De Rosario se agarra Steven. Entra Solís. Ahí lo metió una pasada. Steven García. Y vamos a ver. Ramón Solís está enviando a Rosario. Y le están descontando un punto a Steven García. Que ya no tiene más de cuenta. Proyecto de la desesperación me imagino. Desesperación y frustración diría yo. No ha podido llegar a un hombre que lo ha abrumado. Realmente lo ha superado en todos los órdenes de la pelea. Y de una forma antideportiva podríamos decir. Steven recurrió a esa táctica ilegal y censurable. Buscando un respiro. Buena combinación nuevamente. Lo toca ligeramente. Está resultando demasiado superior Rosario. Ahí está nuevamente ahí con Rosario. Tratando de entrar. Entra con una combinación. Lo ataca fuerte por el rastro. La venta derecha. Sigue atacándolo. Y Ramón Solís dice que ya es demasiado lo que ha visto. Está deteniendo el combate Ramón Solís. Steven García. Ha caído por Rocao. Ante el incesante ataque de un Héctor Rosario. Que fue muy superior a él, Gerardo. Demasiado en todas las facetas del combate. Rapidez, combinación, puntería, pegada. Prácticamente lo abrumó de principio a fin. ¡Vamos! 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 mismo pues el compañero Roberto Arias procederá a la entrevista de rigor, ahí vemos tremenda victoria de Héctor Rosario, Steven García, ahí lo estamos viendo recuperándose demasiado el tren de combate de Héctor Rosario, en todo momento abrumó a García con su rapidez de mano, la precisión de las combinaciones, ahí vemos a Miguel Pereira felicitando al confinado Rosario por su demostración, tenemos la repetición ahora ahí de la acción, vemos el rodillazo con que bajo completamente y totalmente antideportivo, Rosario prácticamente ni se quejó, simplemente dio la espalda y dejó que el árbitro hiciera su trabajo, ahí vemos la combinación final que propició que el árbitro detuviese el encuentro, la repetida derecha llegando al rostro de Steven García Vamos con Enrique Liboy y la decisión Atención damas y caballeros, el ganador a los 2 minutos 30 segundos del segundo salto por knockout técnico, mejorando su récord ahora a 6 victorias, una derrota, un empate y 4 ganas por knockout, con el knockout de esta noche del Barrio Mamey 1, Guaynado, Puerto Rico, él es Héctor Rosario Amigos, Héctor Rosario con nosotros, felicitamos Héctor por este contundente triunfo de esta noche vamos a hablar del primer asalto, uno en el que tú dominaste incluso en par de ocasiones lo pusiste en muy malas condiciones Sí, para esta verdad primero que nada le quiero dar las gracias al secretario de conexión, Miguel Pereira a toda la población penal en todas las cárceles de Puerto Rico de verdad existe una verdadera rehabilitación Miguel Pereira que me dio la oportunidad el primer asalto lo encontré muy fácil, es una cosa de imponer mi estilo que es el boxeo parecía que estaba ido al concluir ese primer asalto, de hecho pensamos que no iba a durar mucho tiempo más ¿Qué instrucciones te dio tu esquina, Héctor, luego de haber finalizado el primer asalto? Mucho ya, mucho ya, esperar que él entre para combinarlo con la recta, es ope, los ganchos Esos golpes que te dio en la nuca cuando ustedes se amarraron, incluso te dio una patada también Ahí está el video de la pelea, básicamente esa es una de las caídas ¿Te llegó a sacar de concentración esa situación? No, no, yo vengo bien preparado, mi mente bien enfocada en esto que tengo que hacer, que es mi trabajo y pues ya que esto es una oportunidad para mí, una experiencia única y pues le agradezco a todas las fanáticas del boxeo y al secretario Miguel Pereira otra vez por las gracias, al barrio Mameyuno que está por ahí, muchas gracias Héctor, ¿qué se siente ver el respaldo que te da tu gente de Guaynabo y la comunidad de reclusos a través de todo el país? Bueno, esto es una alegría intensa, siento que tengo a mi verdadera familia aquí ¿Qué más puedo decir? Me siento bien orgulloso, actualmente todo el mundo me apoyó y estamos preparados para lo que venga ¿Qué mensaje le envías a los jóvenes que están por ahí que pudiesen ser potencialmente miembros de alguna cárcel en el país porque están haciendo cosas que no deben hacer? Un joven como tú que ha estado ya recluido en una penitenciaría y se sale para continuar su carrera profesional y ve que le está dando resultados y ve las oportunidades que le está brindando el boxeo Bueno, sí, a todas las personas hay muchos confinados adentro que sí son muy inteligentes y tienen, ¿cómo te explico? una cosa, muchas cosas en su mente que también son bien inteligentes esas personas que se encuentran allá adentro le digo, echen para adelante su mente bien positiva que esto lo vamos a lograr y vamos a ayudarnos uno al otro y de nuevo pues quiero darle las gracias a mi promotor Javier Bustillo, Universal Promotion a José Barreto de Borreto Boxing.com y al Secretario de Recorrección Miguel Pérez y a todas esas personas que me ayudaron para yo volver hasta aquí a Luby Calleja también, a Chiche Sánchez Secretario, en aquella ocasión hace par de semanas no pudo ser pero hoy ganó uno de los muchachos Hoy sí ganó y ganó contundentemente en verdad lo felicito a él, felicito a su equipo de entrenamiento a los líderes recreativos en corrección que están a cargo de su entrenamiento a Luby Calleja obviamente yo hablé con él en el camerino, estaba bien tranquilo traté de alertarlo a la presión pública porque pues van a pelear, ¿verdad? al frente de mucho público pero él me aseguró que estaba bien preparado que estaba tranquilo y que entendía cuál era su función aquí hoy así que yo verdaderamente lo demostró y lo felicito de todo corazón lo que le dije al final de la pelea es que, qué bueno que hoy estamos conociendo el éxito pero en la vida todos los días hay que hacer decisiones y hay que aprender de cada decisión que se ha hecho ¿Qué te parece ese consejo? Ese es muy bueno de su parte vamos a seguir ese consejo por ahí para abajo a seguir tratando de traer victorias para la recreación y corrección y la rehabilitación, eso sí existe hermano que Dios me lo bendiga a todos y muchas gracias por estar aquí en este lugar fuerte el aplauso para Héctor por su gran victoria de esta noche amigos, vamos a una pausa ¡Gracias!